Saludos cordiales señoras y señores, soy Junior Muñiz desde Yauco, ciudad de El Café, en el suroeste de Puerto Rico, para todos ustedes llevándole la información de lo que está pasando en Puerto Rico y en el resto del mundo. Gracias por estar conectados con nosotros. Vamos inmediatamente con las informaciones. Un hombre mecánico experto en mecánica de aceleración fue asesinado y dos personas que estaban con él en el taller resultaron heridas. Una de ellas es de gravedad. Eso ocurrió en Naranjito durante la mañana de hoy. Vamos inmediatamente con esa nota trágica. Este señor que están allí viendo, de 59 años, fue asesinado vilmente en su taller. Este reconocido mecánico del deporte de la aceleración fue asesinado esta mañana en su taller especializado en vehículos de carrera. Este taller está ubicado en el sector Cuatro Calles del barrio Cedro Abajo, de Naranjito, por motivos que aún se encuentran bajo investigación. La división de homicidios de Vega Baja está trabajando el caso. Según datos preliminares, a eso de las 10 y 34 de esta mañana, se recibe esta llamada al sistema de emergencias 911 tras varios gatilleros que llegaron al lugar en un vehículo, se bajaron y se acercaron al taller de mecánica Pilon Motorsport, donde comenzaron a disparar sin mediar palabra de ninguna clase. Se bajaron, dispararon, mataron, hirieron y se fueron. El obsiso, identificado como Miguel Ángel Ortega Santiago, de 59 años, era vecino de esa comunidad. De inmediato, en las redes sociales, todo el mundo expresándose con tristeza en relación a la muerte de este señor, como persona y como profesional en la mecánica del deporte de la aceleración. Con unos pilares en su especialidad, al hombre y a los heridos. Esta mañana en Naranjito, según nos presenta Primera Hora, el periódico Foro Noticioso, en su edición digital, nos trae, radican cargos por apropiación ilegal, fraude, posesión y traspaso de documentos falsificados contra Ivonne Hernández Pagán, de 29 años, en hechos ocurridos. A finales del año pasado, 29 de diciembre, en el Fair Bank de Bayamón, la investigación de las autoridades indica que Hernández Pagán se personó, llegó al banco e intentó cambiar con su identificación un cheque falso. Vaya error, con su identificación, cambiar un cheque falso, pertenece a la compañía Action Media Group, por la cantidad de 4.821 dólares con 89 centavos. El caso ya está en corte, bajo la tutela del fiscal Carlos Rodríguez, quien autorizó la erradicación de cargos bajo el artículo 182 de apropiación ilegal de modalidad de tentativa. Ivonne Hernández tiene tremendo problema. Primera hora, nos indica que una persona murió ahogada en la playa de Guayama, en una de las playas de Guayama, en el sureste de la isla. Esta persona apareció ahogada en la playa Barranca, específicamente, sector Las Mareas, en Guayama, tras ser arrastrada por las corrientes marinas de la zona, según informó la oficina de prensa del negociado de la policía. Personal de emergencia médica llegaron al lugar en compañía de personal de manejo de emergencias de Guayama y el negociado de manejo de emergencias de administración de desastres. Se movilizaron a la playa a eso de la una de esta tarde, logrando recuperar el cuerpo, el cual fue llevado a la orilla. Se certificó la ausencia de signos vitales. La persona esta tarde no había sido identificada aún. El periódico El Nuevo Día nos dice ciudadanos dispuestos a pernoctar por el vale de los 30 mil dólares en placas solares y sus baterías. Se trata del dinerito que está disponible para familias de escasos recursos que puedan tener acceso a energía solar. Ciudadanos están dispuestos a estar allí. Mañana se cumple el plazo para comenzar a llenar las solicitudes, aunque en algunos de los casos arribaron desde ayer. Están buscando un turno en las oficinas del programa de Nueva Energía. Solo hay 100 boletos disponibles en cada centro. San Juan, me parece que en Ponce, Mayagüez. El departamento de la vivienda es el que cuenta con estos boletos, aún cuando faltan más de 12 horas para que inicie la distribución de los boletos para solicitar el vale de 30 mil dólares para la instalación de placas solares con sus respectivas baterías. Todas las oficinas del programa Nueva Energía del departamento de la vivienda están con filas de ciudadanos buscando asegurar su acceso a esta ayuda que estará disponible, como les dije, desde mañana. Todo el mundo está tirándole a el dinerito o a ese boleto que le da espacio, le da oportunidad a la persona de adquirir estas placas solares con sus baterías para desconectarse de alguna forma de luma. Ética, según el periódico Metro, Ética emite una multa de 12 mil dólares contra el suspendido alcalde de Mayagüez. Nueve y no escampa para Guillermo Rodríguez, el director ejecutivo de la oficina de Ética de Puerto Rico, Luis Pérez Vargas, informó hoy en la tarde que le impuso una multa de 12 mil dólares contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez. Según la resolución, la multa es por supuestamente otorgar nombramientos a su hermano. No tiene nada que ver con los nueve millones de dólares del centro de trauma, es otra cosa. Su hermano ha puesto su confianza en el municipio en violación a la ley. Determinamos que el querellado José Guillermo Rodríguez incurrió en tres violaciones en cada uno de los incisos VIH del artículo 4.2 de la ley orgánica de la IFUCUNA de Ética gubernamental de Puerto Rico bajo la ley número 1.2012, según enmendada. Señoras y señores, otro problema para Guillito Rodríguez. El gobernador apunta a dos errores de la jueza en el caso de la tragedia familiar en Yauco, que de hecho hoy fueron expuestos en Capilla Ardiente las tres personas, la jovencita, su señora madre y su hermano fueron expuestos en la funeraria Báez aquí en Yauco. El gobernador hizo unas expresiones, no en Yauco, sino en otro lugar que estuvo hoy para el gobernador Pedro Pierluisi, el manejo judicial que culminó con la matanza de los familiares la semana pasada en Yauco tuvo dos fallas. Primero, es el monto de la fianza que se le impuso la vista de regla 6, una fianza muy baja para lo que tenía ante su consideración la magistrado que atendió el caso porque estaban hablando de un hombre reincidente, dijo Pierluisi, aparte con la prensa, una persona que ya había sido violada, que ya había violado la ley 54 en el pasado y que obviamente él era una persona peligrosa y hablarme a mí de 5 mil dólares de fianza, o sea, eso llora ante los ojos de Dios fueron expresiones que hizo el gobernador. Según la otra familia, la otra falla del gobernador fue el no ordenar que tuviera un grillete electrónico cuando la oficina de servicios con antelación al juicio había tenido y rendido un informe recomendando que se ordenara el que tuviera un grillete electrónico. Es responsabilidad del juez o la juez que atiende cualquier caso revisar ese informe que somete a la oficina de servicios con antelación al juicio, dijo el primer mandatario, según redacta hoy el periódico Es Noticia. Convocan para el 8 de marzo una marcha, un paro de mujeres para visibilizar la lucha y crear conciencia ante la alta incidencia de asesinatos de mujeres en manos de sus excompañeros o sus compañeros en Puerto Rico, según redacta el periódico Noticel. Ahí pueden ver una manifestación que se llevó en algún momento. La colectiva feminista en construcción convocó esta mañana a lo que han descrito como un paro de mujeres a efectuarse este 8 de marzo, o sea, el próximo mes de marzo, Día Internacional de las Mujeres, exigiendo la rendición de cuentas por la implementación, según el grupo ineficiente del estado de emergencia contra la violencia de género. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Colectiva Feminista en Construcción, está convocando a un paro, paro de mujeres para visibilizar la lucha en contra de la violencia de género que sin lugar a duda ha traído mucha tristeza, mucha sangre, muchas vidas en las últimas semanas, en los últimos meses. Definitivamente no puede ocurrir, no puede seguir ocurriendo este tipo de situación en nuestro Puerto Rico porque sencilla y llanamente, sencilla y llanamente es inconcebible que esto siga ocurriendo en nuestro país. Señoras y señores, estas son tus noticias hoy, soy Junior Muñiz, desde acá, desde el estudio de Lo Dijo Junior Muñiz en Yauco, Puerto Rico. Gracias por estar siempre conectados, síganos en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, X, la plataforma nuestra de YouTube, suscríbase a nuestra plataforma y dele a la campanita para que le aparezcan nuestras actualizaciones. Gracias.